Echao pa'lante, en una sola balcota bailé Así recuerdo que te conocí muy bien Echao pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer Oye, oye, oye Sí Porque ayer, cuando sufrí gocé Y como todos tus amigos ven Se alegraron al verme caer Me paré, me paré Echao pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Ahora me toca a mí darme el caché Ellos se creen que yo no me la sé Fíjate, fíjate Echao pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Ahora sí que les gané Así es que ya está, no sé qué Me paré, me paré Echao pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Oye, que ya estaba muy bueno Echao pa'lante, ahora tú a ver Echao pa'lante, ahora tú a ver Como Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Aquí me ya está, no sé qué Ahora tú a ver